All right. How are you doing, my queridos alumnos? Vamos a continuar con una clase más de desde la escuelita del teacher. Te saludo con gusto y te deseo lo mejor. Cuídense mucho en esta pandemia que todavía nos está haciendo mucha molestia, mucha molestia. Anyway, anyhow, let's go ahead and start with this class. Es una continuación de la clase pasada que empezamos a ver. Countries and nationalities. Y hoy vamos a continuar con el lado de la gramática. Pay attention. Grammar. Pay attention. You know, countries and nationalities. So go ahead and, atención, focus, watch. Esas palabras que están ahí en bold, en negrita, son muy importantes. Fíjate el título. Plural subject pronouns. Questions with be. Entonces, aquí estamos hablando de plurales. Estamos hablando de cuando hablamos de dos o más personas. Y tenemos unas preguntas que están hechas con el verbo famosísimo be. Entonces, yo creo que te acuerdas de eso. Y si no, regrésate a los videos anteriores. Empieza desde el primer video de este curso. Acuérdate que tengo tres diferentes cursos, tres diferentes métodos. Y ahí vas a darte cuenta cómo funciona esto del verbo be. Anyhow, voy a poner este audio for you. Listen carefully. All right. Listen carefully. Y ahorita hablamos de ello. Vamos a ver. Plural subject pronouns. Questions with be. Where are you and Sakura from? We're from Japan. What city are you from? We're from. We're from Osaka. Are you Japanese? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Where are Carlos and Claudia from? They're from Brazil. What city are they from? They're from Manaus. Are they Brazilian? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Contractions. We're equals we are. They're equals they are. All right. All right. All right. Very well. So. Especial atención. Special attention. A esta pregunta. Where are you and Sakura from? You and Sakura. O sea, tú y esa persona. Entonces, cuando tú me contestas, me contestas por ti y esa persona. O sea, we. ¿Verdad? Nosotros. Por eso, fíjate la respuesta. We're from Japan. Where are you and Sakura from? We're from Japan. We. We are. We're. Ok. Acuérdate que. Como te puse ahí en azulito. We are. Lo podemos contraer. We're. Y they are también. They're. Es más práctico. Now. Ahora esta pregunta. What city are you from? Esta es una continuación de la pregunta anterior. Where are you and Sakura from? You too? We're from Japan. Ok. Ahora dime. What city are you two from? What city are you two people from? Contesta. We're from Osaka. Y continúa todavía. Oh. From Osaka. Are you Japanese? Are you Japanese? You too? Otra vez ustedes dos. Yes we are. Yes we are. Fíjate que. Cuando contestamos. Así. Una respuesta corta. No. Acostumbramos a decir. Yes we are. O sea. Se oye muy weird. O sea. Se oye. Muy. Raro. Que contestemos. Yes we are. No. Yes we are. Solamente cuando negamos. Cuando decimos que no. Pues tenemos estas dos opciones. Es decir. No. We're not. O no. We aren't. También. Podemos. Extendido. No. We. Are. Not. Lo mismo pasa. Con el day. Si te estás dando cuenta. Cuando contestamos. De manera negativa. No. They're not. No. They aren't. No. Todo lo extendido. No. They are not. Pero como puedes ver. Es más práctico. Así. De igual manera. Cuando contestas. De manera positiva. A una pregunta. Que se le hacen. Acerca de ellos. Fuerte. They. Ellos. Yes they are. ¿Verdad? No. No. No vayas a decir. Yes. They're. No. Yes they are. Ok. Now. Read the question. Watch. Where are Carlos. Carlos and Claudia. Two people. Carlos and Claudia. Ellos dos. Where are Carlos and Claudia from? O sea. Where are they from? Si te das cuenta. Si. Si ya. Si ya sabemos. De quién estamos hablando. De claro. De Carlos en Claudia. Esto lo podemos. Eh. Quitar. Y poner. Where are they from? Yes. Te das cuenta. Entonces estamos hablando de. They. Por eso la respuesta. They're from Brasil. So where are Carlos and Claudia from? They're from Brasil. Oh. What city are they from? They're from Manaus. Wow. So are they Brazilian? Of course. Yes they are. Y si no fueran pues. No they're not. No they are. Capiche. Muy bien. Vamos entonces. A esta parte de aquí. Y. Eh. Ponle pausa. Contesta. Tómate todo el tiempo. Y ahorita. Que ya hayas contestado. No hagas trampa. No cheating. Entonces. Ponle play otra vez. Y vamos a ver las respuestas. A ver qué tal. Ready? Let's rock and roll. Let's continue. Ok. Vamos a ver si contestaste. Igual que vamos a contestar ahora. Dice así. Where are you from? We're from Mexico. Oh. Oh. Aquí debiste haber puesto. What. What city are you from? Are you from Mexico City? No. We. We. Are. Not. No. We are not. No. We are. O. También podéis haber puesto. We're. From Monterrey. Ok. Y aquí. Va. Are. Jim and Carly American. No. They. Are. Aren't. They. Are. They. Canadian. Wow. What's it in Canada? Are. They. From. They. Are. From. They. They. Toronto. Si. Very well. Si contestaste. Todo así como está aquí. Congratulations. Felicidades. Y si no. Bueno. Pues corrigen. Qué más hacemos. Verdad. Anyhow. Anyhow. Amigos. So. Fíjate. Porque. A quién está. Vamos a. Vamos a ver esta aquí. Esta pregunta de la number two. Porque. Muchas personas aquí se equivocan. Y no saben qué ponerle al principio. Es que acuérdate. No se te olvide la regla. Cuando vamos a preguntar. Y estamos utilizando me. Are you. Are they. Are we. Pero. Is he. Is she. Is her. Am I. Si pregunto por mí mismo. En este caso. Están preguntando por. Jim and Carly. O sea. Ellos. Por eso. Are they. O sea. Are Jim and Carly. American. Comprende. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces. Vamos a borrar esto. Ok. Let's move. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder. Ah. Acuérdate. Bueno. Acuérdate una cosa. En inglés. No hay acentos. Ok. No el acento ortográfico. Todo. Todo el acento que tenemos en inglés. Es. Se le llama. Stress. Sentence. Stress. Porque en una sentence. O sea. En una oración. Dependiendo de. 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 La oración. Hay. Hay. El tonito va hacia arriba. Hacia abajo. O flat. Como. Where are you from. Verdad. Es diferente. Where are you from. El tono. Se fijas. Where are you from. Como que va hacia abajo. Es diferente a decir. How old are you. What city in Mexico are you from. O sea. Dependiendo de lo que contestamos. Verdad. Are you Peter. Are you my friend. O sea. Te fijas. Las sonadas. Es muy importante. Tomar en cuenta. La. El tono de la voz. Porque. No solamente. Este. Vas a. Vas a hacer la pregunta correcta. Pero el mensaje. Vas a entregarlo correcto. Porque. Es importante. Yo no. Que la persona. Que te está. Escuchando. Reciba. También. En el. En el. En el. En el. En donde. Acentúas. Tu palabra. Tus palabras. Qué. 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 al final o sea hacia arriba ahora vamos a poner el sonido right let's play de sound vamos a ver si se escucha desde aquí listen ahora here it comes vamos a ver si funciona nuestro sonidito y aquí va hoy greek british brasilian chinese donde crees tú que tengan el word stress estas palabras de aquí my friend estas y después adivinarlo ya a ver con la pausa pronuncias bueno voy a ponerte el sonido buena play de audio for you y ya te vas a dar cuenta listen y me dices donde está el word stress all right part b japanese australian australian spanish thai lo adivinaste my friend creo que si lo pudiste adivinar el word stress de australian como pudiste ver está en medio este está al final este está al principio y este es todo completo right o sea es una palabra thai japanese australian spanish thai all right excelente amigo very well compadre very well all right so now vamos a hacer un pequeño jueguito una pequeña práctica a ver qué tan buenos somos para ya hablar en inglés conforme lo que hemos aprendido hasta hoy that's not correcto that's not correct so we have to write three full sentences about people countries or nationalities o sea escribe tres tres oraciones que es que estén que sean falsas acerca ya sea de gente países o nacionalidades aquí está un buen ejemplo míralo ahí está un buen ejemplo excuse me toronto and vancouver are in greece come on toronto and vancouver are not in greece mira no they aren't they are in canada that's right toronto and vancouver are not in greece they are in canada sentence numero dos venus and serena williams are ecuadorian you know you you know who who they are venus and serena williams very famous tennis players black girls from the u.s entonces no they are not venus and serena williams are not ecuadorian they are american they are from the u.s from the usa from the united states of america yes and he called kidman and russell crowe are british they are not no they aren't no they are not they are from australia they're australian or as far as i remember they're from australia i think they are anyhow you got the idea my friend so now it's your turn to write three full sentences about people countries or nationalities and then practice with your partner with your amigo with your hermano or hermana with con quien quiera que quieras practicar y tú le dices you know esto y el o ella tiene que decirte no compatri no amigo no they aren't they're in canada or they're from canada or or for example ah puedes jugar hasta por ejemplo donald trump is mexican what donald trump is mexican no he isn't he's american he is the presidente of the united states of america something like that okay no más no te no vayas a no vayas a tomártelo muy en serio y vayas a pelear por politics religion etc you know simple things all right enjoy it espero que lo hayas disfrutado mucho so go ahead y practicalo y man déjame tu mensaje y dime este qué tal te está yendo cómo estás aprendiendo y echarle ganas remember inglés siempre va a ser necesitado nos guste o no that is the key amigo anyhow see you next time no se te olvide por favor uno suscríbete en nuestro canal de youtube suscríbete en facebook síguenos y pues danos chance porque si estamos muy ocupados pero con todo corazón de te damos las clases de manera gratuita para que te sigas capacitando vale ahora hay si yo papá y everyone